Esta mañana me he levantado Oh, vela, chao, vela, chao, vela Chao, chao, chao Esta mañana me he levantado Y he descubierto al invasor Oh, compañero, quiero ir contigo Oh, vela, chao, vela, chao, vela Oh, compañero, quiero ir contigo Porque me siento aquí morir Y si yo caigo en la batalla Oh, vela, chao, vela, chao, vela Oh, chao, chao, chao Y si yo caigo en la batalla Coge en tus manos mi fusil Caga una fosa en la montaña Oh, vela, chao, vela, chao, vela Chao, chao, chao Caga una fosa en la montaña Bajo la sombra de una flor Así la gente cuando la vea Oh, vela, chao, vela, chao Vela, chao, chao, chao Así la gente cuando la vea Se dirá que bella flor